Chicas y bienvenidos a otro nuevo directo de Juan Patriarca ¿Qué tal estáis amigos míos? Otro nuevo directo Otra semana que se va Otro domingo más Y hoy Tenemos al Atleti, acordaros Atlético de Madrid Betis, Atlético de Madrid Esta noche en el Benito de Villamarín Tenemos un partidazo Tenemos un partidazo de los buenos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto por aquí Esto por aquí Este por aquí Por acá Por aquí Por acá Por allí 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 Por allí Vamos a ver Se me ha desactivado El audífono Ahora Vale Vale chiquitos Pues venga Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Gracias por los follows Muchísimas gracias Llegaremos a 200 Chicos Todo depende de vosotros No depende de mí Depende de vosotros Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Un poquito de De fútbol Hola Hola Buenas noches Paco Ja, 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 ja Ja, 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 ja ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! Juraría que he visto una dentro del cajón ¡Eh! Se habrán cargado Bueno, bueno Vaya locura ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ¡Recarga, perro! Vale Vale ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¿Qué dices? ¡Si te he dado pájaro! ¡Uh! ¡Le he liado parla! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Viene alguien por aquí! ¡Viene alguien! ¡Doble baja! ¡Hala! ¡Venga tú! ¡Madre mía, chicos! ¡Lo que me cuesta disparar! ¡A veces, joder! ¡Madre mía! ¡Venga, hombre! ¡Así de loco! ¡Venga, venga! ¡Hola, Aitor! ¡Buenas tardes, campeón! ¡Venga, tú! ¡Se acabó de salir! ¡Venga! ¡Hola! ¡Y me aparece por la puta espalda! ¡Vaya payaso! ¿Dónde estaba? ¡Aquí, no! ¡Payaso! ¡Pap, pap, 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 pap! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Están ahí, están ahí, están ahí, están ahí! ¡Eh! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué puta locura! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Por la espalda! ¿Y me mata un compañero? ¡Vamos a ver! Compañero, del metal ¡No! Hay gente, hay gente ¡Oh! ¡Pero! ¡Oh no! ¡Pero sí le he dado! ¡Cago en mi vieja! ¡Pero sí le he vuelto a dar! No me lo puedo creer No me lo puedo creer, macho ¡Acojonante! ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás? No me lo puedo creer ¡Acojonante! ¡Acojonante! Es que el tema Si me dices que no le doy Vale, me lo creo Pero es que le he dado, joder Pues mira, aquí medio cabreado con la consola Medio cabreado, tío Encima no salgo ni en los mejores Pues no vota ninguno, hala A tomar por saco Por lo menos Joder 23 bajas son 23 bajas Casi ganamos el partido Sí La verdad que jugasteis muy bien No os voy a mentir Os lo dije Os lo dije y os lo volveré a decir Jugasteis muy bien Jugasteis muy bien Hubieseis merecido ganar, eh Jugasteis muy bien Yo, de verdad, chapó Os lo dije No tengo nada que deciros O sea, es la verdad A ver, a ver, a ver A mover, a mover A mover la colita Su pelo color Se lo pusisteis muy difícil Y de eso se trata De eso se trataba, Aitor De ponerle difícil el partido Pero bueno Espero que os gustara también La manera de De cómo os dije el partido Antes de jugarlo Lo que os dije Espero que os haya Que a algunos Les haya servido de motivación Pero Es la realidad Es un sentimiento Es la verdad, tío Espero que os haya Ha merecido la pena No te voy a engañar Joder, la masaría y me matan ¡Eh! Saco a alguien por nuestro respawn ¡Eh, eh, 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 eh ¿Dónde estáis, perra? ¡Se hay una perra en la cama! ¡Ah! ¡Hala, hala, 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 ahí! ¡Cuatro del tirón! ¡Anda que me dicen algo! El Pedro que no está en directo ¡Anda que me dicen algo! ¡Venga, con la leche! ¿Dónde estará el Peter Battery? ¡Eh! ¡Hala! ¡Ah! Me tiró una puta granada a mí mismo ¡Qué loco! Lo que nos dijiste es ante el partido Nos motivó un montón Por lo menos a mí Pues es la realidad, Aitor ¡Eh, eh! ¡No me deja cogerlo! ¡No me deja cogerlo! Me quitan el paquete Me lo han quitado ¡Hijo de perrilla! La realidad Yo os dije Yo os lo dije Y os lo... Yo cuando digo esas cosas ¿Vale? Cuando yo os hablo así, Aitor Aparte, me importan todos los partidos Y me importáis mucho Y ya lo sabéis Pero cuando os hablo así Es porque realmente lo necesitáis Porque en esos partidos Es cuando realmente hay que ver al entrador A los jugadores y a todos ¿Sabes? Y yo os lo dije Y os lo volveré a decir Para mí, ese partido Vamos Si lo llegáis a ganar, bien Y si no lo hubieseis ganado Como pasó, también También Vamos Ya os dije Para mí Lo que... O sea Lo que yo os importo Ya lo sabéis ¿Que lo volveré a repetir? Puede Puede que lo repita Más veces Pero que lo que importa Es que saquéis los partidos Como los hagáis Así que Mañana Vuelta a empezar A ver qué tal Venga, a tú Joder, tío Su pelo color De asabas Amén Eh Vaya Si le da una colleja Lo que no sé si A lo mejor Alguno de vuestros padres Escuchó lo que yo Lo que yo dije No sé en el caso De tu padre Si lo escucharía Ya no lo escucharía Vaya, hombre Pero espero Que no... Espero que sigamos así Hasta el final, eh Hasta el final Ha andado Si le he dado, tío Su pelo color De asabas Carmen Carmen ¡Oh! 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 Puta Vale, vale, vale Estás tirado, estás tirado Estás tirado ¡Perre! ¡Onda! Me están metiendo cada colleja La madre que me parió Va, 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 va Venga, coño, ¿en serio? Quita, coño ¡Anda! Va, 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 va Madre mía de mi vida ¿Dónde están? Madre mía Nada Escucha Eso, ahora mismo Ahora mismo tranquilos Lo que hay que trabajar Hay que trabajar esta semana Hay que hacerlo bien Y ya está No penséis de que si hay esta La otra De la moto No penséis nada Que hay una chica Que tira muy en la falta Bien por ella Que hay uno que es muy bueno Bien por ellos Vosotros también lo sois O sea que Tener Tener claro De que vamos a hacer Un buen partido Y no se nos va a escapar Tenerlo claro No se nos va a escapar El partido del sábado Porque sean los últimos, ¿eh? Lo que pasa que Estos partidos Son los que a uno Se le complica ¿Qué quiero decir? Pues que hay que Hacer muchas cosas Tácticamente Y físicamente Vale A lo mejor mañana Haremos algo de menos físico Pero bueno Lo vamos a ver, ¿eh? Lo vamos viendo Lo vamos viendo poco a poco Va, va Quita, coño Y yo ¿Por qué coño recargo? Si tengo un montón de balas ¡Anda! ¡Anda! Escucha No se nos va a complicar El sábado Ya lo verás Si no os meto, ¿eh? Nada El sábado vamos a jugar bien, hombre Ya lo vais a ver Si seguís la misma dinámica Que estamos teniendo últimamente Vais a hacerlo bien Hazme caso Vais a hacerlo muy bien Lo único que tenéis Que hacer caso Y prestar atención ¡Ah! 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 ¡Super color! ¡Anda! Venga Que me quedan nueve Nueve Para llegar a doscientos seguidores Nueve personas Para llegar a doscientos seguidores Lo tenemos chupado, ¿eh? Lo tenemos chupado Nueve personas Nueve personas Para llegar a doscientos seguidores Ya lo tenemos Abocajarros Toma ya ¡Hala! Va 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 happen Vará 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 Varr Acting Su pelo Polo ¿Rasa Basha O No Nos Vá 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Quita, hombre! ¡Hola! Vaya zambomba Oye, últimamente no estoy fino con las putas granadas, eh ¡Venga va! ¡Otra! ¡Otra, venga! ¡Otra! ¡Venga, hombre! ¡En serio! ¡Molto! ¡Alto granada! ¡La zona de patrulla es nuestra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mandao! ¡Mandao! ¡Atleti! ¡Atleti! ¡Atletico de Madrid! ¡Venga, coño! ¡Vamos! 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 ¡Gané, gané, 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 gané! ¡Oh! ¡Oh! ¡Carmen! ¡Subbala! ¡Habbala! A ver, puedo entrar en un grupo para que no se me escuche hablar en el otro lado A ver Iniciamos Iniciamos ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Por qué no salgo? No puede ser 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 Quedan, chicos Quedan nueve seguidores Para llegar a 200 Vamos a apretar un poquito ahí Que no queda nada No queda nada Al final ha ganado el Barcelona Madre mía, si es lo que digo yo Ay madre A ver la Liga Cómo está ahora mismo Vamos a ver La Liga La Liga, la Liga Clasificación Uh, va ganando el Celta de Vigo ¿A quién? Al Mallorca, o al Mallorca el pobre está más descendido Ya, ah no ¿Qué coño? Está fuera de descenso El Cádiz, se tiene que salvar El Cádiz, chicos Se tiene que salvar el Cádiz Cádiz Por la madrugada Cómo me huele a sal Y esperanza Cádiz Cádiz Que se despierta por la mañana ¡Ojo! Ojo que hoy el Betis se puede acostar Quinto No me gustaría que pasara No me gustaría que pasara Ha metido un golazo de play De penalti Por toda la escuadra Un penalti dudoso, eh Pero vamos, que al final Barcelona, como siempre Y seguramente que pidiéndola ahora Pero bueno, no pasara No pasa nada No pasa nada Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues sí, aquí Aquí estamos Echando una parte de acá ¿Qué tal? ¿Cómo va el El gran turismo? Bien Bien Joder Pues a ver si me lo A ver si Bueno, iba a decir A ver si se lo pido más adelante A Mario o tal Bueno, a Mario no Realmente al final me lo acabaré de comprando Porque, joder, al final ¿Qué manera de jugarle? Uh, que cuideja le ha metido a uno ¡Hala! Toma esa bombaza Que me he comido ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Se están viendo a los papas? Muy bien ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Bien Ahí se están viendo Pues poca cosa Pues hoy he estado Nada He estado viendo a mis padres un rato esta mañana He estado desayunando ahí con una amiga de María José Y con ella Hemos comido y ¿Eh? Ya A ver Y al final pues Nada He estado He ido a tomar café a casa de mi suegro Y poco más Y me voy a por los cascos Dame un segundito chicos Y vengo ahora ¡Ah! ¡Si lo tengo aquí! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Qué me dices Aitor? Ya Y los dos penaltis No pitados a favor del Elche Pues eso tío ¿Qué le vamos a hacer? Es que la Si es que Así Así es Es que Así que vamos Somos el fútbol español Tenemos el bar Para lo que quieren ¿Sabes? ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos el bar Para lo que quieren A ver A ver Su pelo color de asabas Carmen Carmen Vale Ahora sí chicos Ya estoy por aquí Uy Que os he puesto la mano por delante A ver Ahí os tapo Aquí no O sea Este no fue O sea Ahí está A ver Esto que es No sé Que he tocado Ahora A ver Configuración Calidad Automática Nada Vamos a ponerla a tope Opciones avanzadas Vale 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 Bien Ahí está Ay Carga o no carga esto Que pasará Que misterio habrá Puede ser mi gran noche Hola No Yo estoy aquí contigo No estás Cérdate Bueno Ya empezamos No me deja unir Mati A ver Uniéndose la partida A ver Que me estoy uniendo No No me deja unir Mati Y si te envío Invitación A ver Vamos a ver Invitar al grupo Vale Ya te lo he invitado Digo Ya te lo he enviado A ver si te deja No te deja Que asco tío A ver Nada Y ahora Ahora si Ya te he unido A ti Vaya mierda La lactancia Y su padre Si lactancia Pues eso Espera un momento Ahora Ya está ¿Qué dices? ¿Qué haces? Feliz año Estarás contento ¿No? Con el 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 Pues hombre Espero que gane Albeti Aunque me Hoy es un partido Que Que tengo corazón Dividido Hombre Espero que El El Atleti Tiene que ir fuerte Tiene que ir fuerte Porque viene de jugar Como en parte La semana pasada En liga En liga Y el Y el Champion A las 9 De la noche Ya Hijo Ya La Cha Peón Ya Ya Empieza Pastelito De carne Muchas Gracias Por el Follow Joder Pastelito De carne Venga Chicos Que quedan 8 Quedan 8 Ya 8 Quedan 8 Para llegar A 200 Seguidores Chicos Ya lo Tenemos Chupado Muchísimas Gracias A todos Los que Seguís Este Canal Y Espero Que Os Divierta Lo importante Es pasar Un buen Rato Y Divertirnos Lo Demás Todo Ya Vendrá Ya He matado Uno Que han Matado Oh Y a mi También Y a mi También Vienen por Ahí Vamos Vamos A tirar Más granadas Por ahí A lo Loco A lo Loco Chicos Tened Cuidado Que Lo de Sin braga Y a lo Loco Es una Película Y No Digo De Qué Jajaja Jajaja Jaja Al final me quedo sin balas, a lo tonto Estoy tirando balas a lo tonto, verás No veo ni a pite Madre mía, qué mal Venga, vamos a ir por el otro lado Porque si no, bueno, está en nuestro respawn ya, joder Venga, a tú Y me mata un compañero con la granada Ala, el compañero caído Joder Va, va Joder, tío Qué pesada la gente con los lanzapepos Anda Anda que le mata al compañero también La madre le parió Venga, 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 venga Granaten Joder Joder Estoy jugando fatal, eh Vamos Joder, y me mata un compañero, tío, otra vez La madre que me parió Vale, viene otro Oh my god It's fucked you Joder, qué mal Vienen bombarderos enemigos Vienen bombarderos enemigos Ja Anda, anda, ese Se hace, se hace, va Venga Venga, tú Y me mata a través de un compañero ¿En serio? Ala, y uno va y se cruza Porque se joda Oh, me ha matado un chucho Me ha matado un chucho Otro chucho Venga, otro más Chucho Chucho Venga, tú Joder Palomitas Palomitas de maíz Otra vez el puto perro de los cojones Madre mía Madre mía Madre mía El perrito de los huevos Ya ha cambiado el puto respawn Menos mal Porque joder Hola Madre mía La peña con los putos lanzapepos Tío Me tienen frito ¿Quién decía eso? Me tienen frito ¿No te acuerdas, pete? De cálico electrónico Yo soy cálico electrónico Se te acabó el cachombeo Métete conmigo si puedes ¿Qué dices? Hola Me ha matado mi propio paquete Peter ¿Qué te parece? Vale Y el enemigo tiene ahora mi puto paquete Han robado nuestro paquete Claro Han robado nuestro paquete A ver Oh my god Pues cálico electrónico Ojo Yo soy cálico electrónico Ya, no pasa nada A ti te lo perdono todo Hola 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 Venga tú Me estoy muriendo yo solo Joder No se permite fuego enemigo Es que la gente No sé por qué Va por esa zona Gracias Ay, ya Venga, hombre Hola Hola Mierda La helia parda Ahora Tiene otro Bien Vale Muy bien Lo de No hay La helia La helia Todo Todo Lo de 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 ¡Joder! Pues vamos... Ah, vale, vamos ganando ¡Anda! He reaparecido un subresponso, nada ¡Enemigo! ¡Enemigo! ¡Coparte! ¡Yo soy cálico electrónico! ¡Se te ha acabado el cachonde! ¡Métete conmigo si puede! ¡Qué grande cálico, macho! ¡Ay, un espía! ¡Pues vaya puta mierda me ha tocado! ¡Joder, macho! Tantos paquetes y tanta hostia ¡Para nada! ¡Uh! ¡Palomita! ¡Hombre, claro! ¡Anda! ¡Palomita! ¡Riple baja! ¡Venga, y más, y más! ¡Ahí ya no! ¡Ahí ya se ha metido un compañero! ¡Ya se está metiendo gente de nuestro equipo! ¡Porque me estoy muriendo yo solo! ¡Ahora! ¡Oh, my God! ¡A ver! ¡Uh! ¡Y este perro que le ha pasado! ¡Te has quedado aquí, majo! ¡Te ha quedado todo solo! ¡Venga, a ver si me cae el paquete! ¡Y no me mata! ¡Eh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Vale! ¡Otro puto avión de espías de los cojones, chicos! ¡No puede ser! ¡No me lo puedo creer! ¡Oye! ¡Va a ser hora de ponernos también granadas de esas lanzapepos ahí a tope! ¡Cuidado las escaleras ahí, uno! ¡Vale, muerto! ¡Oh, my God! ¡Me ha matado un compa! ¡Ah, no! ¡Un compa, no! ¡Eh, eh, eh! ¡El enemigo me va a comer la polla por debajo del culo! ¡Con perdón! ¡Oh, vaya escopetazo me he llevado! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Me ha gustado ese escopetazo! ¡Joder! ¡Tío, vamos! ¡No se permite fuego enemigo! ¿Y qué quieres que haga yo? ¡Oiga! ¡Otra vez! Me llaman el chico de las escopetas Porque me meten cada hostia que flipas Con las escopetas ¡Escopetazo! ¡Escopetazo voy! ¡Escopetazo vengo! ¡Hala, tú! ¡Joder! ¡Nos han matado ya a tope, pete! ¡Uh! ¡No se hagas por el lado izquierdo del mapa, eh! ¡Hala! ¡Viva la granaten! ¡Hala! ¡Viva la granaten! ¡Hala, hala! ¡Agua fiesta me llaman! ¡Agua fiesta! ¡Joder, tío! Es que las granadas esas son más letales Porque, claro, se quedan pegadas al suelo Y te mueres ¡Ya estamos! ¿Y por qué nave? Ah, vale ¡Palamitas! 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 Perro de la noche ¡Ese no soy yo! ¿A quién no voy a votar? Al Peter A mí no me votes 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 ¡Voti, voti, voti! ¿No te acuerdas de eso? ¿Va? Sí A ver ¡No! ¡Me he ido! Pues, invítame Envíame otra vez invitación ¡Ah, no! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡No! ¿No te has salido afuera? ¡Ah, no! Ahora eres el líder del grupo ¿Pero estoy yo? Sí Vale Perro de la noche ¡Ojo! ¡La Real Sociedad! ¡Oh, oh, 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 oh! La bola va para Bini Tiene una manilla habilitado ¡Se va a Bini! ¡Que Dios se va a Bini! ¡Di una noche! ¡Bini! ¡Qué gol! ¡Y gol! ¡Hala, qué gol! ¡Hala, qué gol! ¡Hala, qué gol! ¡Oh, Dios! ¡Hala! ¿Estoy contigo? Sí Sí, sí, estamos juntos, sí ¡Bini! ¡Bini! Ancelote Ancelote Carleto Carleto Ancelote Carleto Ancelote Carleto Ancelote ¿Causao? Ah Ya saber cómo está empezada la partida Perro de la noche Oh my god This fucked you Fuck Oh Oh Estoy cogiendo a como puedo Vale, nada, nada, nada Vale, nos están dominando Pero Oh my god Fuck Vamos a coger a por lo menos, tío A ver si consigo coger a Vale, he cogido a Vale Vale Estás ahí, Peter ¿Qué dices, tío? Joder, otra vez Los perros, tío Otra vez, los perros Ahora tú, venga tú Que los perros Hay un perro bugueado Eh, Pedro Estamos jugando Salte O te tengo que matar Pero no te han matado Vale, vale Pues salte de la partida Dale a abandonar Que yo la he abandonado, eh He abandonado la partida Disculpad en el directo, chicos Que tenemos un problema Un problema Un problema ¿Estás conmigo o sí? Vale Que lo vengan a ver Que lo vengan a ver Niño, niño Bueno, ahí tenemos a Pedro Que está comiéndose un yogur Hace un niño ahí chillando Pero cállate, hijo de puta ¿Te oído? Cinco años tiene el carro ¿Te oído? ¡Cállate, hijo de puta! ¡Cállate! ¡Habla, viste y te caiga ya, hombre! Es que es un niño, hombre Pero es un niño de cinco chabres En los coles, ya Equipo, Shining Vamos, vamos Parece que me ponen las putas obras Parece que me ponen las putas obras Y no te uso de pantalón blanco y chaqueta Blomón Blomón El Elvis Canario ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Cámpel! ¡Cámpel! ¡Qué putos cámpelos, tío! ¡Hala! Me das en balas Balas, balas ¡Hala, joder! ¡Hala, joder! ¡Hala, venga! ¡Alegría, granadas! ¡Es que son gratis! ¡Hala, hala, hala! ¡Alegría, hay en unito! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Joder! Tenemos que coger este puto punto como sea Vale, ha cambiado el respawn Vale, ha vuelto a cambiar el respawn ¡Oh, P! ¡Oh, my God! ¡Madre mía, tú! ¡Joder! ¡Ahora tú, que escopetazo me he llevado! ¡Ya estamos! ¡Soy el rey de los escopetazos! ¡Hay uno de...! ¡Ah, vale! ¡Venga tú! ¡Ah, sí, sin más! ¡Hala! ¡Ah, no sé que están los compañeros ahí, tío! ¡Es que...! Míralo, claro, pues ¿cómo no voy a morir? Pues nada ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ya o qué! ¡Joder! Vale, ha cambiado el respawn Por la espalda me ha matado ¡Venga, a tú! ¡Venga, a tú! ¡Una puta mierda que me ha mandado! ¡Háganme el respawn! ¡Hostia! ¡Hay un lanzallamas! Puto perro ¡Uuuh! ¡Joder! La que se está liando aquí ¿Pero qué coño pasa? ¿Raparezco en un...? Es que... Menos mal que ya ha cambiado el respawn Porque si no... ¡Están reapareciendo todos en el mismo lado! ¡Hala! Estoy haciendo una partida malísima ¡Joder! Diosamente, 24 bajas, ¿eh? ¡Oh! Es que no lo entiendo Es que reaparecer y morir Reparecer y morir Reparecer y morir ¡Ay! ¡Hola! ¡Venga! ¡Granaten! ¡Ay! ¡Joder! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Juanito! ¡Muy bien! ¡Qué bueno eres! ¡Y qué culito tengo! ¡Soy más malo que pegar a un padre! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser, tío! ¡Venga, hombre! ¿En serio? Voy a tener que ir con el escudo A deciros un par de cosas al oído ¡Joder! ¡Anda! 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 ¿Otro lanzallamas? ¡Joder! En el hueco de la escalera Hay un payaso ¡Hijo de puta! El de lanzallamas, tío Que tiene hasta la polla Pero Al lanzallamas Como el que se le puede matar Por la espalda Me dijiste, ¿no? ¡Madre mía! ¡Tula! Que se está liando aquí ¡Sí, sí, 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 sí! Eso me pasa a mí también Porque hay uno que se ha empezado A poner ahí A disparar a un puto cerdo Ahí está el artillero Que no lo veo Creo que se le ve el artillero, tío Ahí, ahí está Ahí está Se está hinchando el del artillero, ¿sabes? ¡Otra vez el puto artillero por ahí, tío! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Sí! ¡El mismo! ¡Sopla polla! ¡Bua, derrota Malísima Pero malísima, tío Pero, escucha No sé ni por qué te he ganado Si tengo menos tiempo Y los mismos No sé No Tienes más tú, ¿eh? Yo 14 y 21 Coño, de tiempo De bajas tenemos las mismas Me voy a poner unas patatas ¡No, baby, let me! I'll find a new place as well It's the end of Lonely Street Hey, 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 hey ¡Braviera, la banda esta! ¿Qué banda? ¿Qué banda? ¿Estás buscando problemas? ¿Estás buscando problemas? ¿Estás buscando problemas? ¿Estás buscando problemas? ¡Hey, hey, 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 braviera! ¡Niño! ¡Niño! ¿Qué niño? ¿Qué niño? ¿Qué dice? ¿Está comparado más siempre? ¡Lumund! 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 ¡Niño! ¡Pero qué niño! ¡Niño! ¿Qué dice? ¡Lumund! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Fuck you! ¡Niño! ¡Niño! ¿Qué niño? ¡Ramblan! ¡Ding-don! ¡Ramblan! ¡Es el dindón más triste de la puta historia! ¡Un dindón, chico! ¡Podemos irnos ya, señor! ¡Ojo, empieza! ¡Ramblan! ¡Ding-don! ¡Ramblan! ¡Empieza! ¡Correcto! ¡Joder, putos francos! ¡Hala! Te voy a decir una cosa, Pedro No estamos en Navidad para que me deis esos regalos ¿Dónde está? ¿Dónde está el hijoputa? ¡Me mata un compañero! ¡Otra vez! Pues no, eso estoy reparando en el medio ¡Uuuh, me está dando lagazos! No sé, no sé No les veo ¡Niño! 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 ¡Bam, blam, blam! ¡Bam, blam! ¡Bam, blam! ¡No, ha estado bien! Ignatius Ferrai ¡Hola! ¡Escopetazo! ¡Qué mal! Paso por detrás tuya En su respond no están Date la vuelta No hace que les tengas por ahí Voy a cambiar el respond Están por donde el otro lado ¡Niño! ¡Niño! Venga Joder Venga tú Comí 5-9 tío Reconocimiento hostil en la zona Espías en el aire Es que me va de cojona ¡Niño! 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 Campero Y me mata Y me mata un compañero por la espalda Por gilipollas Que me ha matado antes Es puto payaso Buah Este es el último Había una vez Un barquito chiquitito Un barquito chiquitito ¡Niño! 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 No No puede ser Yo sí he quedado último ¡Niño! 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 No puede ser Gracias por ver el video.